Se puede ir donde está Adriana Rojas, está en el barrio Rincón del Valle. Ya nuestros vecinos han reportado una fuga de agua y hundimiento que está causando molestias a los oradores, sobre todo en la vía. Así que Adriana nos va a contar detalles de esto. Adriana, buenos días. Adelante, por favor. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, ya nos encontramos con nuestros vecinos del barrio Rincón del Valle y es que están sumamente preocupados por esta enorme fuga de agua. Varios meses, prácticamente medio año han tenido que pasar nuestros vecinos con este dolor de cabeza. Vamos a conversar con el presidente del barrio, Segundo Salazar. Vecino, gracias por acompañarnos. Coménteme, seis meses la fuga. Así es, muy buenos días, compañeros del barrio, señorita. El problema es que se genera desde enero de este año, pero no es la primera vez. En varias ocasiones que se ha destruido esta situación, han venido a arreglar, pero nunca han dejado bien arreglado. Se está generando la filtración de agua, el agua sale hacia el zumbidero y se va al agua. Entonces tenemos ese gran inconveniente. Les quiero recordar que el adoquinado se hizo con el esfuerzo de los moradores frentistas de esta calle y se está dañando. ¿Por culpa de quién? De la EMAP, que hace caso omiso a nuestras quejas que continuamente hemos venido diciendo. Cada que llamamos a la EMAP nos dicen que en 72 horas nos arreglan y hasta ahora no nos han hecho el arreglo. Ahí podemos ver cómo incluso salen burbujas de la presión del agua de que se está hundiendo. La vecina me contaba que ya no es la primera vez de este daño. Con esta vez son tres veces lo que ya va la fuga. Pero yo le pregunté a un señor que cuando vinieron a arreglar, yo le pregunté por qué es lo que se va cada rato el agua. Y me contestó el señor que les mandan el material de mala calidad y por eso es lo que no aguanta nada. A nosotros para poner aquí esto nos mandan el material de mala calidad y por eso se va el agua cada rato. Con esta vez ya tenemos tres veces. Es gran cantidad de agua que sale de la fuga y el malestar de los vecinos y el temor también es de que algo se esté pasando por dentro, haya luego un socavón. Sí, más que todo, o sea, la calle Ladoquinado que tanto trabajo nos costó andar ante las autoridades y con esta fuga de agua prácticamente es la calle principal, como usted ve, señorita, la calle principal de entrada al barrio y se está dañando. Cada vez más se está hundiendo y entonces por eso pedimos a las autoridades porque de llamar ya hemos llamado un sinnúmero de veces y hacen caso omiso. No es la primera vez que se oye mismo en las noticias, o sea, que de algunos barrios llaman, pero no sé por qué no prestan atención y vienen a darse arreglando. La vecina me contaba que incluso ya tienen la orden de trabajo, sin embargo, no ha tenido efecto. Así es, nosotros tenemos la orden de trabajo 8.066-4188 y siempre que se llama dicen que en 72 horas máximo nos van a arreglar, pero vamos meses con este problema y no vienen a solucionarnos. Vecina, recordémosles a las autoridades exactamente dónde está la foja. En el centro de la calle, en el barrio Rincón del Valle, Juan Lagos y Antonio Caicedo. Usted le puede ver que todos los carros que vienen por la Antonio Caicedo o entran por la autopista tienen que pisar en este hueco porque están en el centro de la calle. Así es, hace pocos minutos pasaron lamentablemente unas gigantes volquetas y tractores, incluso tuvimos el temor de que se siga hundiendo. Nosotros hacemos un llamado de atención a la empresa responsable de este tipo de reparaciones y esperamos tener una respuesta positiva para nuestros vecinos y su tranquilidad. Robert, con esta información regresamos con ustedes con más, un excelente mañana. Qué lío, gracias Adriana, qué lío. La verdad es que los vecinos tienen toda la razón, es un lío porque no se les atiende la fuga que tienen ahí y eso provoca el hundimiento de la vía. A eso súmele que por lo que vemos, como son zonas de construcción, también están construyendo, no sé si están construyendo o botando, pero entran estos camiones pesados y hunden más la vía. Así que autoridades del municipio, ahí tienen trabajo para ustedes.